Hola a todos, bienvenidos a otro curso interesantísimo de Python para principiantes el día de hoy vamos a ver lo que es el scope o alcance vamos a crear nuestra variable y estamos en la clase número 24 nos quedan 13 para terminar este curso para principiantes y ustedes tengan ya todo lo necesario para poder empezar a hacer proyectos de una manera más, bueno, con más confianza entonces la clase de hoy es scope.py listo, cerramos en de ayuda y directorio ok, scope, ¿qué es el scope? el scope es el alcance que tiene una variable ¿a qué me refiero con esto? una variable únicamente funciona o se puede acceder en la región en la cual fue creada por ejemplo, si yo creo la variable a y digo que a vale 10 como está pegada hasta la izquierda, es decir, no hay nada antes de la variable eso quiere decir que es una variable de tipo global bueno, no global porque eso es un término global lo que quiere decir es que se puede acceder desde cualquier lugar de este archivo de código yo en cualquier momento le puedo decir print a y lo va a hacer ¿por qué? porque no importa en dónde esté yo puedo tener aquí n cantidad de líneas, n cantidad de cosas a siempre va a estar disponible ¿por qué? porque es de alcance global la única condición aquí es que no la puedo llamar o no la puedo usar antes de que haya sido creada es decir, no puedo utilizar la variable en una línea anterior a cuando fue creada si yo hago esto, nos va a marcar un error ¿por qué? porque me dice en este lugar no hay nada todavía ¿por qué? porque Python va recorriendo el archivo de manera secuencial de arriba a abajo y parece que de izquierda a derecha pero realmente es de arriba a abajo entonces es la única condición que tengo para poder utilizar A que lo utilice después de que la cree entonces ven, el alcance o scope de A aquí va a ser para absolutamente toda la región en la cual yo la estoy usando ok, la región abarca todo siempre y cuando no creemos un bloque siempre y cuando no creemos un bloque de información porque empieza a aparecer cosas raras ¿qué es un bloque de información? uno más sencillo son las funciones vamos a poner definir función y vamos a decirle la función se va a llamar simplemente función no recibe nada y vamos a decirle que imprima A vamos a ver qué hace aquí acá va, ponen sí la función y caminete se ejecuta cuando la mando llamar tengo que mandarla a llamar función si ven, aquí también está ejecutando bueno, está usando la variable A ¿por qué? porque vean, está o su alcance es global es decir, al estar hasta la izquierda la A puede ser accesada desde cualquier lugar de nuestro código ok, les comentaba que cuando creamos un bloque aquí empiezan a cambiar las cosas ¿por qué? porque si yo en esta función le digo o creo a variable A es igual a 5 quitar todo esto le digo que imprima vean, lo que va a pasar es que ahora me imprime 5 ¿por qué? porque esta A no es esta A esta A sí tiene alcance global funciona en todo nuestro código sin embargo cuando creamos un bloque de código en este caso es una función y aquí yo agrego una variable con el mismo nombre que está afuera esta variable bueno, Python o caso es crear una nueva variable con el mismo nombre aquí la diferencia es que esta variable únicamente se puede acceder dentro de su bloque de código espero que se quede no claro esto luego se complica un poco ok, hagan de acuerdo que yo ahora voy a hacer un I un IF le digo IF A es igual a 10 entonces imprime A es igual a 10 si yo corro esto ¿qué es lo que va a pasar? por igual nos dice que sí A es igual a 10 ¿por qué? porque esto no está dentro del bloque de código de la función eso está vamos a llamarle en la región global por llamarlo de alguna manera entonces esta A que estamos comparando es la A que está afuera es la A global si por ejemplo yo hice A lo mismo le digo IF A es igual igual a 10 vamos rápido aplicamos este y lo subimos ¿creen que entra aquí o no entrará aquí la A? bueno aquí no entra esta A déjenme pongo aquí un 2 más para estar definiéndolo que es el IF de la función si ven aquí no está entrando ¿por qué? porque aquí la A que está evaluando es la A que pertenece a este bloque de código ¿por qué pasa eso? porque yo la definí aquí si yo le cambiara aquí y le pusiera B ok vean ahora sí entra a la condición o al condicional IF que está dentro de la función porque ahora no estoy sobreescribiendo la variable A ahora le llamé B entonces ahora esta A sí es la A que está en el scope global no es complicado suena raro y muchas veces estoy viendo que es como un trabalenguas explicarlo pero espero que con el ejemplo que les estoy poniendo quede claro entonces acuérdense el scope es en qué lugares podemos utilizar o mandar a llamar realmente utilizar utilizar las variables que hemos definido ok ¿qué más podemos hacer con el scope? por ejemplo existe algo que le llamamos global si yo le pongo aquí global le pongo global global ah bueno ya está abajo lo pongo acá abajo global B vamos a ver qué es lo que hace esto aquí me marco un error y ¿qué es lo que se hace en esto? claro estoy en otro lado B es igual a 10 puedo decir que ahora imprimo B bueno B es igual a 100 entonces ven aquí estoy usando una variable que estoy forzando a que sea global bueno entonces se preguntarán ¿a mí para qué me sirve esto? vamos a ver esto bueno déjenme comentar esto porque ya avanzamos bastante vamos a crear nuevas variables vamos a llamar x es igual a 10 y es igual a 20 hacemos una función definimos la función y es función func y le vamos a mandar nada y vamos a decir que ahora x es igual a 5 y global y y es igual a 30 y vamos a ver qué es esto bueno aquí lo tenemos que imprimir vamos a darle print y le decimos función es igual a y le damos x y y y hacemos lo mismo fuera ok y lo mandé a llamar mi función 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 ahí está ok vamos a ver qué hace este código vean lo que está pasando primero x vale a 10 y y valía 20 vamos a llamar a nuestra función nuestra función empieza y ahora decimos que x vale 10 y hacemos que y sea global e imprimimos x y entonces nos imprime 5 porque ahora x vale 5 y y vale 30 así que no hay ningún problema pero vean qué pasa cuando salimos de nuestra función que creamos si otra vez volvemos a imprimir x y y que valor nos da x x regresa a su valor original ¿por qué? porque las modificaciones que nosotros hagamos de una variable dentro de una función únicamente se van a quedar dentro de la función es decir si yo quitara esta línea y no le dijera que usara y bueno que agarrara la variable global y si ven y lo que hace es regresar a su estado original o a su valor original que en este caso es 20 es la importancia de saber en qué momentos utilizar esta función o este parámetro o esta palabra la palabra reservada que es global entonces vean global sirve para cuando queremos modificar de manera completa la variable que tiene alcance global no se preocupen es muy sencillo no tiene que aprenderse que una variable alcance el alcance de una variable es global a menos que esté dentro de una función o un bloque de código y que si queremos utilizarlo y modificarlo en ese bloque de código tenemos que utilizar la palabra reservada como global si ven no es tan complicado vaya son algunas variantes que pueden tener pero cuando lo practiquen van a ver que es bastante sencillo entonces recuerden tenemos variables que tienen alcance global pero cuando las usamos dentro de una función o un bloque de código las modificaciones que hagamos ahí únicamente se quedan ahí afuera de ese bloque de código el valor de la variable sigue siendo el mismo que hemos definido de manera global siempre y cuando no utilicemos la palabra reservada global apliquen esto hagan dos tres ejercicios y van a ver que es realmente muy sencillo aprenderlo perfecto hasta aquí dejamos el día de hoy no olviden suscribirse al canal ya casi acabamos y van a recibir las actualizaciones que hagamos a todos estos videos ok y adiós